No me di cuenta ni como, pero me enamoro Nunca imaginé quererla como la quiero hoy Y aunque a veces no sé cómo demostrárselo Quiero decir lo que siento con esta canción Hace tiempo que me inquieta y me hace enloquecer Siento mi vida más completa sin la tengo a ser Tenerla conmigo para mí es un honor Y dormiré entre mis brazos y mi satisfacción Quisiera que no te fueras nunca de mi vida Si has convertido en la alegría sin ti no sé qué haría Ya pa' qué busco si estoy más que convencido Que esto es mucho más de lo que yo De lo que yo pedí Y es el conjunto Rienda real Y puro elegante récord Me encanta ver la postura de tu cintura Tenerlo de tus ojos son una dulzura Quiero tenerte junto a mí para el tiempo Mi futuro junto a ti es lo que Es lo que más deseo Tenerlo de tus ojos son una dulzura Tenerlo de tus ojos son una dulzura